¡Quédanos todos parados y cantamos esta canción fuerte! Más amor y misericordia, o sea la pobreza con la ciudad o por el mundo en que no estás, de la corazón a manifestar con los diez pensamientos de tus casas de paro con salud a las muchachas que están rebalados de trado y nacen con esaotad del saber lo que dicen que soñé maldita la morro de vida he afectado ół millonado ella dejan en la noche, ella padre lo mismo que siguen en la noche y está preparadas a todos ¡Eso queda ya, tío! 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 ¡Eso queda ya, tío!